¡Largaron la décima y última carrera! Asume el control de la prueba en el medio el número 7, Payasito. Estira un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, King Silence. A medio cuerpo en el medio el número 4, Caro Compañero. A la cabeza por el lado exterior el número 8, Capita. A varios, viene corriendo el 1, Portacaño. A tres cuerpos y medio por el lado exterior el 14, muy ganador. A un cuerpo y medio el número 11, Janto. 22-63 los primeros 400. Se van juntando a la primera ubicación. Por dentro el 7, Payasito. En el medio el número 3, King Silence. A la cabeza por el lado exterior el número 8, Capita. Dos cuerpos y medio a la cuarta ubicación. El 4, Caro Compañero. ¡Ingresaron en la recta final! El 3, King Silence. Corre con la cabeza de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el número 8, Capita. A medio cuerpo por dentro castigando el 7, Payasito. Por el lado exterior arma la atropellada el 1, Portacaño. Dos cuerpos y medio desde el fondo viene ganando terreno rápidamente. El número 6, posesivo o el 8, Capita. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, posesivo o en el medio el 1, Portacaño. Vamos a los últimos 150 metros para el disco. Por el lado exterior el número 6, posesivo o estira medio cuerpo de ventaja. Lo persigue el 8, Capita. 20 metros para el disco el 6, posesivo o gana la última. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.